No nos afectó realmente en términos de consumo, de acceso y de consumo, la llegada de plataformas que sean de Svod o de Avod en la región. No quiere decir que no estamos sensibles a lo que está pasando y a la presencia de contenido francoparlante en dichas plataformas, sin embargo por nuestra relación con las productoras de dicho contenido que nombré como de películas, de documentales y también considerando que nosotros producimos un tercer de nuestra grilla, del contenido que se encuentra en nuestra grilla, tenemos una cierta, yo no lo llamaría ventaja, pero una historia, una presencia que hace que tenemos un acceso a estos contenidos de manera un poco privilegiada. Y eso se nota también en la frecuencia y en la calidad de los programas, del contenido que tenemos en nuestra señal. Así que la elección yo diría de la llegada de nuevos actores como de las plataformas nos obligó a ser aún más exigentes con la elección de los programas que sean de películas, documentales, programas que sean series o otros estilos de arte de vivir para siempre estar al tope de lo que estamos tratando de proponer a nuestros clientes. O sea, una buena programación generalista, porque como sabes, no es una señal de cine o de deporte o de documentales, sino de entretenimiento general francoparlante.